¡Venga para acá, mi amor! ¡No! A ver, que venga para acá también la princesa. Ella viene de lo... ¿Cómo se llama? De lo... De lo... ¡Pía, pía! ¿Para? ¿Para? ¡Para? No, aquí en Harry Potter. ¿Allá viene? Venga para acá. A ver, hágase usted para acá, mi amor. Venga usted para acá. Póngase aquí. Usted por aquí, princesita, a la parte de ella. Usted por acá, mi amor. Aquí, a la parte de ella. ¡Eso! Póngase usted en la parte de ella. Ahí, nomásito. Usted póngase allá a la parte de ella. ¡Mire! ¡Así! A ver, regálenme un aplauso para los niños que vienen disfrazados. Por favor, el aplauso fuerte. Pero que se oiga fuerte. Muy bien. A ver, chicos. Levátenme los piecitos un ratito. Aquí. Aquí. Aquí vamos a ver. A ver, mi amor. Levátenme el piecito por ahí. Para allá, mi amor. Para allá. Ahí. Para el otro lado. Ahí. Ahí voy. Espéreme que no puedo, no puedo. Lo voy a tirar por aquí, así por arriba. Para que no quede mostrándolo así. A ver, vamos a ver. Póngase usted por aquí, mi amor. ¿De quién viene disfrazada usted, príncisa? De Blanca Mieles. ¡Ah, Blanca Mieles! Y usted viene disfrazada de... De Maravilla. ¡Ay, de la chica Maravilla! ¿Y usted? De unicornio. De unicornio. ¿Y usted, príncipe? ¿De quién viene disfrazado? ¿De quién? ¿De quién vendrá disfrazado? No, cuéntenme. De capitano, mire. ¿De qué? ¿De qué viene? Capitano. ¡Ah, muy bien! Háganse la pala de ella, mire. ¿Y usted viene disfrazado de...? Flash. ¿De Flash? ¿Y usted? Sí, capitano. ¡Órale, pero qué chulo tú, mire. ¡Qué lindo hombre! ¡Qué maravilla! ¿Y usted, mi amor? De un nada. ¡De un nada, qué linda! A ver, ¿y usted de quién viene disfrazada, mi amor? ¿De crujita? De bruja. De crujita. ¿Y usted de quién viene disfrazada, mi amor? De un olé. ¡De un olé! De los héroes en pijama. ¿Y usted viene disfrazado de...? ¿De pirata? De pirata. De pirata. Y por allá venía a Buana, ¿verdad? Buana, también. Allá tenemos a Batman, el único Batman que ha venido. Y por aquí ya venía a alguien más. ¡Ay! ¡Otro también! Bueno, vamos a ver a quién de ustedes le vamos a dar premio, ¿de acuerdo? Al niño o niña que le aplaude más fuerte y le vamos a dar premio. Eh, señor, señores directivos, al primero, segundo y tercero, ¿o solo uno? Ah, ¿y vamos a todos? ¿A todos? Ah, pues son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡El aplauso a los doce! ¡Aplausos! ¡Ah! Yo pregunto a usted, ya ven. Tienen para acá los regalos. Precioso, les vamos a dar regalos. Ah, no, pero son trece porque no me colaba el chiquitín usted también, ¿eh? Del chiquitín no lo dejo. Es que ni camina, ya lo he disfrazado usted. A ver, allá viene el premio. Agarre el avión. ¿Y el chiquitín? ¡Príncipe! A ver, ¿y usted quiere el carrito? No quiere el carrito tampoco. ¿Vaya usted el carrito, mi amor? Él sí quiere el carrito, ya ven. Mire, ¿y usted va para niños, usted? Ya no es para varones. ¿Ahí? ¿Uno para varón? A ver, sí, porque este es de niña, miren. A ver, uno de varón. Pero mejor, vamos a buscar uno de varón porque no vemos bien uno de varón. Ahí. ¡Ahí está! ¿Quién es este? ¡Este se lo lleva! El aplauso, por favor, el aplauso. Pasen a sentarse. A los que ya nos vimos de varito, pasen a sentarse, mi amor. ¡Princesita! ¿Quiere usted este? ¿Quiere ese? Agarre ese, todo el suyo. El aplauso para ella también, el aplauso. Mire que brinda nada, mire los ojitos bien hermosos. Venga, mi amor, venga usted. ¿Cuál quiere? ¿Quiere este? ¿Sí? ¿O quiere este de pizza? ¿O quiere la pizarrita? ¿Pizza? A ver, no está fuerte, no, el calor y el frío, no. ¡Señor DJ! ¿Qué le molesto yo a ver la...